En Ecatepec, trabajamos para que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida. Por ello, a través del programa federal Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, más de 12.500 abuelitos del municipio han comenzado a recibir un apoyo económico para ayudarlos a cubrir sus gastos cotidianos. Me encanta la idea con el presidente de la República de haber generado en Ecatepec el mayor número de apoyos de toda la República. Están pasando un dato de 13.602 personas beneficiadas, 12.518 adultos mayores. Esto es prácticamente el cumplimiento del presidente de la República. Preocupados por el bienestar de los adultos mayores y sus familiares, la entrega se hace de manera ordenada y en un espacio amplio, cómodo y seguro, pues cuenta con la presencia de paramédicos y de elementos de seguridad. Con el apoyo del gobierno de la República, estamos transformando a Ecatepec. Ecatepec, municipio con valores.